También hablamos en materia de inundación, hablamos con habitantes del sector de la vereda Clarinetero, ellos no son ajenos a la situación que se está presentando, ellos han tenido que sacar todos sus enseres a la carretera y prácticamente vivir en plena vía de este sector, debido a que el río Arauca inundó gran parte de sus viviendas, también sobrepasó la carretera en un sector de esta vía y la verdad que les preocupa todo lo que está sucediendo allí. Hablamos con José Rolando Miranda, quien es habitante de la vereda Clarinetero, donde hace un llamado al gobierno, a los gobiernos para que volteen el ojo a esta vereda de la capital araucana. El cultivo se perdió todo, está todo acabado, eso por derechos animales, se perdieron animales, lo, vainas en serie, por ahí vainitas que habían, todo eso se perdió porque qué íbamos a hacer. ¿Y qué les dicen? ¿Que viene otra creciente o…? Pues lo que anuncian es porque hay muchos que están por las redes y entonces dicen que está lloviendo para arriba y que vienen otras crecientes. ¿Ve? Entonces lo que nos tiene asustados es la compuerta y otro boquete más que se está abriendo. ¿La compuerta está a punto de llevarse al río o…? Ya, ya socavó, ya está pasándole agua más bien de aquí para allá, porque como el nivel del río está abajo, entonces el agua que está depositada está yendo por ahí. O sea, a lo que nos crezca el río, pues tenemos el chorro y adiós. ¿Cuál es el llamado que usted le hace al alcalde, al gobernador? No, pues el llamado ahorita que, que a qué solución nos pueden hacer. Yo creo que eso no van a hacer ninguna solución. El alcalde, eso está cansado, estamos como el 18 diciéndole el 19 que, que, que el arreglo de esa vaina y eso no, a él no, a nosotros no nos tienen en cuenta. Eso no, no, no están ellos pendientes de nada. El gobernador, pues sí ha venido por ahí con la defensa civil y los bomberos, nos acompañó hasta la compuerta, miraron todo y, y ahí estamos con él. Ayer vino por ahí también a visitarnos y a traernos un mercado. ¿Mientras tanto siguen durmiendo en la carretera? Bueno, por los que tenemos ya la casa seca, nos tratamos de, de, de descansar en, en la casita que podemos dormir normal. Pero cuando se crece, esto, esto tuvo el agua, mire, están de tú. Entonces todo tocó afuera, dormir y matar a San Cuja, ahí hasta el demás no pudimos. Y lo otro que el llamado es que, que, que bueno, que fumiguen y, y por lo menos hay mucho, mucho sabañón ahorita, mucho, nos, nos tiene perjudicados en los pies y todo. Bueno, José Rolando Miranda, habitante de la vereda Clarinetero. También hablamos con José Elierce Rodríguez, habitante de la vereda Clarinetero, donde dice que sólo han llegado hasta el sector de Clarinetero, pero para los habitantes que están a orilla de carretera, pero que más adentro, hacia, buscando hacia el río, hacia el río Arauca, hacia la compuerta, allá hay más familias que se encuentran danificadas. Y también hace un llamado para que esta, esto, el gobierno o la unidad de gestión de riesgo llegue hasta allí y también sean incluidos en el respectivo censo. Bueno, la situación que nosotros tenemos aquí en la vereda Clarinetero es que en realidad vienen las entidades y llegan a lo más hasta el borde de la carretera, pero no pasan al dique, que es donde tenemos legalmente lo que lo está haciendo daño. Aquí tenemos la compuerta, la compuerta de los jueves, ya la compuerta se fue y el río se mete por ahí y vamos a tener un cauce mayor que el que hemos tenido. Entonces, por favor, yo les pido que los visiten, que siquiera pasen el dique y se den cuenta las necesidades que nosotros tenemos aquí para arriba. ¿Allá hay más familias? Claro, eso hay una cantidad de familias, aquí para arriba hay una idea que sale arriba a Monserrate. Entonces, tenemos esas inquietudes. ¿Y no le dijeron cuando vino el gobernador? El gobernador tuvo hasta la compuerta, el gobernador sí tuvo hasta la compuerta, pero estaba seco, pero ahorita en la inundación no pasaron para allá. Entonces, tenemos que ver que tenemos necesidad, así como tenemos necesidad de nosotros aquí, la gente de aquí a la orilla de la carretera, así mismo tenemos nosotros en la parte de la gente. ¿Temen ustedes por su vida? Claro, claro, porque dígame, si nosotros quedamos fuera del alcance que tenemos, pues a nosotros dicen que no, que nosotros no tenemos necesidad porque vivimos de la pesca. Claro, nosotros vivimos de la pesca, pero tenemos familia, tenemos hijos, tenemos pelados, tenemos de todo. Entonces, tenemos esas inquietudes. ¿También es que vengan y fumiguen? Claro, claro, que vengan y fumiguen, porque hay mucha plaga, hay mucha, hemos perdido muchas cosas, no solamente porque el agua se lo mete, hasta que el agua no lo mete adentro de la casa, no viene a pasarlos una cosa, es que nosotros vivimos del campo, sufrimos en el campo y no tenemos ayuda ninguna. Entonces, lamentable eso y me da inquietud las cosas que están pasando. ¡Gracias!